que cosa es el affordable care act la ley de cuidado de salud es una ley que pasó en el pasado no tengo ninguna idea que va a ayudar mucho a muchos americanos y la gente que vive en estados niños que la insurances va a ser así como un plan de servicios para la gente que vayan al dentista y al doctor y hagan sus exámenes no sé no tengo idea es lo mismo que obama care que cosa es obama care un obama care es una reforma nueva que va a ayudar a darle medical a toda la gente en los estados unidos una reforma para el cuidado de salud es una reforma de servicios médicos es una ley que va a ayudar a muchos a tener servicios gratis sabes que bajo la nueva ley de obama care vas a poder tener y quedarte dentro de la aseguranza de tus padres hasta que tengas los 26 años de edad no sabía eso no porque usualmente es para hasta que tengas la edad de 21 qué te parece eso pues es excelente es algo que necesita la comunidad muy bien pues si es la misma cosa es fantástico otra vez infórmate infórmate edúcate edúcate asegúrate asegúrate